Se le miraba más tarde con el carro Sí, sí Mirá que está bien Mirá que estamos frente al Templo del Sol Descendiente En el complejo arqueológico de Tulum Vean mejor desde este ángulo Este templo aparentemente separaría las playas del desove de las tortugas Con las playas abiertas públicas, ¿no es cierto? Acá está, Templo del Dios Descendiente